Hoy es domingo, debería haber estado en mi casa, pero prefiero estar aquí. El arte debe cuestionar el poder, no importa si estás en una sociedad de una manera u otra. Y en una Cuba democrática, el arte se le debe potenciar su capacidad para cuestionar al poder. A mí me parece que el arte no es provocación, a mí me parece que el arte es un viaje difícil, honesto, donde tú te lo cuestionas todo. Los artistas tenemos varias ventajas. Los artistas tenemos una vida complicada, igual que todo el mundo, tenemos que ir a la bodega, conseguir las cosas de la supervivencia, pero tenemos un espacio en nuestras mentes para imaginar algo que no ha existido todavía. Los artistas también entienden el poder simbólico de las cosas. Es decir, un artista cuando ve un pedazo de tela no ve una tela. Lo que ve es un cielo, lo que ve es, no sé, cualquier otra cosa. Y yo creo que para que haya un cambio democrático en Cuba, lo primero que tiene que haber son cambios simbólicos y cambios de significado de las cosas que tenemos hoy. El día que hubo la sentada frente al Ministerio de Cultura, yo me pasé casi la mitad del tiempo llorando de la emoción de decir, llevo 20 años esperando para ver eso en Cuba. Y ver que las personas fueron tan responsables, que no se dejaron provocar, porque había gente de la seguridad del Estado que lo estaban tratando de provocar, que les echaron spray y no se dejaron provocar. Y que entendieron el símbolo de estar allí. Eso me pareció algo de una esperanza tremenda. Yo no confío en las instituciones cubanas, porque he visto cómo se han traicionado a sí mismos y cómo no han cumplido sus, digamos, sus funciones. Pero yo en la institución, como estructura social, como, digamos, mecanismo político, sí creo. De hecho, yo pienso que uno de los grandes problemas que hay en Cuba es que se vació de contenido y de función real las instituciones. Yo sé, las instituciones se convierten en atrezo, donde la gente entra y sale a una oficina, pero no le importa nada. Así que la gente verdaderamente no cree en esa institución. Para que nosotros podamos salir de un totalitarismo, para que en Cuba no haya dictadura, para que en Cuba pueda haber una, digamos, una sociedad, como siempre se dice, con todos y para el bien de todos, hay que tener instituciones fuertes que defiendan su misión. Y nosotros estamos dialogando, y yo creo que el diálogo es importante, porque nosotros les estamos exigiendo con ese diálogo que la institución sea lo que dice que es, pero que no es. Yo pensé que el Ministerio de Cultura iba a respetar y iba a entender lo que simbólicamente significaba que había 500 y pico de personas afuera, más los que no pudieron llegar, más los que estaban desde las redes, que eran personas, desde estudiantes de San Alejandro, hasta artistas, premios nacionales, personas de 70, 80 años, que llevan 50 años siendo artistas y lidiando con ellos mismos, con esa misma institución. Yo pensé, quizás fue una ingenuidad, yo pensé que ellos por primera vez se habían sentido verdaderamente presionados. O sea, yo quiero primero dar una oportunidad. Le dimos una oportunidad al viceministro de Cultura. Falló. Yo no quiero llegar a un radicalismo sin haber ido paso por paso. Le dimos una oportunidad, falló. Rompió los acuerdos en menos de 24 horas. Ok, hay una reunión ahora con el ministro como queriendo decir, bueno, no es la institución, es la persona lo que lo hizo mal. Bueno, vamos a ver al ministro. Puede ser que yo en ese proceso llegue a un punto que diga, las instituciones aquí no funcionan y no se puede dialogar con ellas. La institución no puede reunirse con uno como se reunió el viceministro de Cultura con prepotencia o burlándose de personas que estaban ahí o queriendo decir, no, con ustedes no voy a hablar porque ustedes son radicales o tratando de crear, ¿cómo se llama? División dentro del grupo, en vez de estar hablando de los problemas concretos y humanos que estaban diciéndose en ese lugar. Si no podemos tener una conversación institucional cuando la discusión no es de contenido, sino de maneras de evitar responder. Nosotros vamos a hacer una segunda opción, estamos dando todos los chances, pero ya yo voy a esa segunda reunión con dudas. O sea, yo en esa reunión no me voy a parar e irme hasta que a mí no me aseguren que las cosas que sean discutidas, congeniadas, etcétera, se van a respetar. Te lo digo, va a llegar el momento que yo voy a decir no puedo seguir dialogando porque es una burla, porque además ya no podemos seguir esperando. ¡Gracias!